Hola, soy Sara Flavia, veterinaria rehabilitadora, y espero que este pequeño vídeo de lo que ha sido mi experiencia te ayude a dar un pasito y decidirte realizar el curso de Reiki con Merced en Vida Natural Animal. Hace años conocí el Reiki porque tenía gente alrededor que me hablaba sobre él y que lo practicaban o que bien se lo habían practicado a ellos. Así que fue uno de esos momentos que decidí probar y servir de conejillo de indias a una de mis amigas que lo practicaba en aquel momento. Y quedó ahí latente en mí y a medida que fueron pasando los años fui descubriendo que también se les podía hacer este tipo de terapias a los animales. Por una cosa o por otra llegué a la página web de Vida Natural Animal, no creo que fuera una coincidencia porque no creo en ellas, y lo cierto es que empecé con Merced haciendo el curso de Tapping y como ya vi que esto me abrió muchas puertas y muchas sensaciones y emociones para mí misma como para los animales, decidí dar un pasito más y meterme en el mundo del Reiki. Estoy súper contenta con los resultados obtenidos, muy contenta con el curso en general, la atención que nos presta Merced en todo momento es maravillosa y como siempre le digo a ella, para mí es un camino de luz y de mucho aprendizaje y comprensión. Me ha servido mucho sobre todo para crear un vínculo más fuerte con mis animales, sobre todo con uno de los gatos, que la verdad es que nos queríamos, nos tolerábamos, pero faltaba algo, había un poco de fricción en esa relación y gracias al Reiki pues ese vínculo se ha forjado todavía más y ahora la verdad es que me vale con echar una mirada para ver qué es lo que me quieren decir. Y aquí una de las protagonistas. Además la ventaja de hacer este curso con Merced es que tanto vale para tratarte a ti misma como para tratar a tus animales. Lo bueno del Reiki es que hace una sinergia con otro tipo de terapias, con lo cual los resultados que se pueden llegar a obtener son muy grandes y muy beneficiosos, tanto para nosotros mismos como para nuestros peludos o pacientes que vayamos a tratar. Y tened cuidado, porque empiezas haciendo un curso y al final acabas haciendo todos, os lo digo por experiencia.